Como este tema del 8 de marzo está feo aquí dos señores, no nos corresponde comentar estos asuntos. Así que hemos llamado a una persona que está muy al tanto de las cosas que pasan. Así que por favor reciban con un fuerte aplauso a Ana Polo, señoras y señores. Ana Polo. Ana Polo, Ana Polo señores. Señores y señores, Ana Polo. ¿Qué dice tía? Bueno, muy feliz de estar aquí. ¿Sí? Muy contenta. ¿En serio? Sí. Joder, yo no. Es por él, de verdad. ¿Qué pasa? Nada, nada. ¿Qué? He venido a cumplir un sueño un poco. Porque he venido a emular a un referente mío, como es Germán Terch. Referente. Sí. De todas las referentes para todos. Para todos. Bueno, este programa, hoy es miércoles, ¿no? Se graba un miércoles, se emite un viernes, mañana hay una huelga. Una huelga, una huelga. Y bueno, resulta que Germán una vez, un día, hizo una crónica de una huelga, un día antes de que pasara. Es verdad. El crack, el chaval. Él puede hacer... Y yo... La huelga general. La huelga general del 2012, sí. El día antes decidió, bueno, ¿por qué no? Voy a ponerme a hacerla porque no hay problema. Y yo voy a hacer un poquito lo mismo. Quiero ser un poco la Germán Terch de él, de no te metas en política. A favor. Claro. Ya decía yo que aquí había una copichuela. ¿Te has traído una copichuela? A ver, no voy a ser la Germán... Sobria. Sobria. ¿No? Está un poquito complicado eso. Vale. No, no, no. No, no. Me pase bien, me pase bien. Tienes que alcoholizarte para llegar a su nivel. Un poquito. A ver, voy a ser la Germán, pero espero que no me pase como a Germán cuando le buscas en Google, ¿eh? Porque pasan cosas feas como las que os puedo enseñar ahora. A ver, voy a ver. Sí. No sé si se aprecia que la segunda opción que sale es Germán Terch fallece. Eso está. Bueno. No sé qué habéis estado buscando, pero parad ya. Porque, a ver, todos nos hemos hecho ilusiones cuando hemos visto que era trending topic en Twitter, pero está feo. Está feo desear la muerte de la gente, ¿no? Ana Pueblo, por favor, que ayer fue trending topic. Sí, pero no por nada de... No, no, no falleció. Se peleó con alguien o... ¿Por qué fue trending topic? Porque se metió con el padre de Pablo Iglesias. Una altra vagada. Efectivamente. Es verdad. Bueno, empezaré con el pronóstico de la huelga. La verdad, lo primero que va a pasar es que vamos a hacer huelga a las mujeres y nos vamos a manifestar, ¿no? Y a salir a la calle. Esto es raro porque ha habido muchos argumentos y muy potentes en contra de esta huelga, ¿no? Gente, ha hablado gente importante, gente con cabeza, como Cristina Cefuentes, como Inés Arrimadas, ¿no? Han estado ahí a tope, en plan, no hagáis huelga porque es una huelga política, ¿no? Claro. ¿Qué hacéis? No hagáis huelga. ¿Quién va a cuidar a los abuelos y a los niños? ¿Quién? O sea, es de manera, ¿quién? ¿Nosotros? No, hombre. ¿Cómo va a ser eso? A mí me da más con los yayos. Yo ya cuando... El argumento este de ese cumpleaños de mi hija yo ya lo encontré totalmente irrebatible. O sea, no se puede decir nada esto. Hombre. Pero aún así vamos a salir porque, aunque ha habido gente en contra, también ha habido mucha gente a favor y, sobre todo, hemos recibido un apoyo ahí muy importante de la Iglesia Católica. Menos del obispo, Monilla. Pero esto es un caso aislado que tampoco habría que ahora quedarle mucha importancia. El resto de la Iglesia está a tope. Está a tope. Ha bendecido la huelga. Han dicho incluso que la Virgen María hubiera ido a la huelga y que, esto es en serio, no me lo estoy inventando, y que ella misma lucha por los derechos de la mujer cada día de su vida. ¿La Virgen María? La Virgen María. A día de hoy está ahora luchando. Claro, como no le han dado medalla por eso, que se ha dado por el mérito policial y otros temas, pues claro, yo no sabía realmente que era la Simone de Beauvoir de Jerusalén. Es un tema que está súper escondido, no quieren que se sepa, no quieren, no quieren. No interesa. No interesa para nada. Igual es barbija puta, claro. Igual es la Virgen María, claro, hostia. De repente todo tendría mucho sentido. Claro, claro. La cuestión es que hay otro colectivo de la sociedad del que yo quiero hablar hoy que está súper a favor de trabajar por el género y de los derechos de la mujer y estos son las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Hombre. Esto es así, es una gente que está todo, para ellos sí que cada día es 8 de marzo, porque están ahí a tope, a tope luchando. Es gente muy querida aquí, como... ¿Sí? Yo estoy haciendo... No están aquí, no están aquí. No, no, no. No formo parte del cuerpo, no soy policía, nada. ¿Te imaginas? De golpe, con mi placa ahí, todo guapa, en plan que pasa chavales. Todo saltaleo. No, la cuestión es que yo estoy haciendo un trabajo de investigación, yo estaba mirándome su Twitter y ellos están ahí muy fuerte con tuits, cuidados, a favor de la igualdad de género, ¿vale? Si os parece os voy a enseñar el tuit de la Guardia Civil del año pasado para el Día de la Mujer, es una maravilla. Bueno, a ver si podemos pasar a la imagen ampliada, que me mola mucho. Feliz Día de la Mujer, ¿vale? Y a mí me coge mucho agobio cuando veo esta foto porque como mujer tengo que ser muchas cosas. O sea, eres vida, eres amor, eres paz, eres deseo, eres hija, eres madre, automático. O sea, no se te vaya a pasar, porque si eres mujer, eres madre. Y si no, no eres mujer ni eres nada. Nada, cero, ¿vale? Eres infinita, eres misteriosa, valentía, eres cuerpo, eres alma, porque ahora un cuerpo sin alma era un rollo y luego el alma sin cuerpo ya, que te cuento, ¿no? Eres inspiración, eres belleza, eres locura, eres fuerza, pero ojo, porque automáticamente eres fragilidad, no te vayas a venir arriba y te vayas a poner ahí en plan, ¿eh? ¿Qué pasa? Me empodero un rato. No, te vayas a empoderar demasiado, ¿no? Eres sueño, eres luchadora, eres protección, eres tuya, eres todo. Ya lo sabéis, ¿eh? Sois todo, chicas. ¡Qué maravilla! ¡Todo! ¡Qué maravilla! ¡Esa Guardia Civil ahí! Está trabajando fuerte. O sea, gente ahí de la Guardia Civil. Yo que vengo de verde hoy, joder. Ay, qué bien, Paco, ¿eh? De picolet. Sí, perdón. Vamos a ver la Policía Nacional, a ver cómo lo llevan. Bueno, están también contra la violencia de género, está muy bien, una noble causa, Hoy y siempre contra todo tipo de violencia sexual, física, psicológica, hacia la mujer. Todos te ayudaremos. Pero eso está bien. Está bien. Hay una imagen que acompaña a este tuit, Miguel. Ah, que le han cagado luego. Lo podemos ver. Bueno. ¡Un perrete! Bueno, oye. Esto es así. Y Rex, un policía diferente, ha hecho mucho daño. Aparte que yo no había en toda la puta serie ni un capítulo donde Rex resolviera un caso de violencia de género. Esto no pasó. Porque un perro no es quien para resolver este tipo de temas. La verdad que no. Oiga, por favor, no se meta en esto. O sea, no entiendo qué puede hacer este perrete que sí que es muy mono, está sacando la lengua adelante, el catador. El perro es macu. Es macu. Pero no veo de qué manera podría llegar a solucionar un problema tan grande como la violencia de género. Es que no, ese perro no. A mí me da que es que la Policía Nacional tampoco tiene muy claro exactamente qué es esto de la violencia de género. Y en esto me baso en la siguiente tuit que voy a enseñar. Que es este. No te quedes mirando, denuncia. Y no sé si se aprecia, pero se ve como alguien mirando a través de una mirilla. Como la clásica escena de violencia de género, ¿no? De chica en un portal, esperando a que alguien venga a abrirle la puerta. Porque no está haciendo nada más. Está ahí y sentada. Por otra parte, igual algún día podríamos poner el foco en el agresor. No sé, es una idea que lanzo desde aquí. Pero qué dices, loca. Pero bueno. Yo sé que... Madre mía. Alguien puede estar, alguien de los cuerpos, ¿no? Y fuerza de seguridad del estado puede estar mirando. Oye, ¿le podéis comentar algo al agresor? Sin problema. De verdad. Díselo al perrete que investigue. Entonces, bueno, yo basándome en esta línea de tuits que ellos hacen, lanzo aquí un pronóstico, me lanzo a la piscina y he estado buscando en Google, he hecho un research y creo que tengo la imagen que mañana van a publicar la Guardia Civil. Vale, fuerza de seguridad del estado. Sí, 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 sí. La tengo y yo creo que es esta. Bueno. ¿A ti, mujer? ¿Qué mierda es esto? ¿Qué eres fuerte como un roble? ¿Role con mayúsculas? Porque ya sabes, los nombres de árboles van con mayúsculas. Tienes el valor de un caballero armado y una dulzura contagiosa. No sé si veis la imagen que han escogido de mujer completamente, nada idealizada o sexualizada. No, no, nada. Dios me libre, por favor. No, mujer. Exclamación, ¿bien? ¿Mujer? Hija, madre, abuela, amiga, novia, esposa, todo cosas con hombres, porque a ver si se nos va a ocurrir ser algo solas, ¿no? No, por el amor de mi bebé, no. Está ya, la olla se se está yendo. Y nada, en cada etapa de vuestra vida hay que ser especiales, chicas, ya lo sabéis. Entonces, bueno, se han olvidado que era el 8 de marzo y han puesto ahí este pequeño, ¿no? Claro, como un pegote. Está como un pegote, es verdad, como ¡pum! Y en Comic Sans. En Comic Sans. Un saludo también de mi parte a los diseñadores de tráficos. ¡Hostias! Sí. Así que, básicamente, este es un poco el pronóstico. Bueno, creo también que van a detener a Ana Gabriel, pero va a ser otra vez Joaquín Reyes, que es que le está pillando el gustillo a esto, que la policía se le eche encima y no para el tío. ¡Ana Polo, señores y señores! ¡Ana Polo, señores y señores! Gracias.